Buenas gente, aquí en Abatev cumpliendo con nuestro cometido que es informar y actualizar a la opinión pública. Hoy hablamos de Teodoro Nguema Obiam Mange y la corrupción que le rodea desvío de fondos públicos de Guinea Ecuatorial Durante su permanencia en el Ministerio de Agricultura y Bosque de Guinea Ecuatorial, Nguema Obiam cobraba 3.200 euros al mes. El diario The New York Times informó en 2004 que era amante de los Lamborghinis y los largos viajes a Hollywood y Rio de Janeiro. Fue criticado por los medios de comunicación internacionales por gastar cerca de 10 millones de rants en un fin de semana en Sudáfrica, distribuyendo este gasto en comprar champán, renovaciones de propiedad, un Berley Arnaje 2004, NER, un Berley Continental R 2005, D.M.G. Robert K.P. Tun color crema y un Lamborghini murciélago, joder, 2005. Si bien estas propiedades se vio posteriormente forzado a subastarlas, fuentes estadounidenses creen que la mayoría o quizás toda su riqueza proviene de la corrupción relacionada con el petróleo y las reservas de gas en Guinea Ecuatorial. Las propiedades en el extranjero de Theodor Nguema Obiam Mange incluyen dos casas en Sudáfrica, por un valor conjunto de 50 millones de rants, un complejo de 31 millones de dólares en Malibú, California, de 460 metros cuadrados, una casa en la avenida Fox en el prospero 16 distrito de París, y el seo discográfico TNO Entertainment, en 2008 era propietario de uno de los 30 modelos del Bugatti Verón, 16.4 coche deportivo de valor estimado en 1.100.000 euros, y un Maseraci MC-12 de 700.000 euros. Posteriormente compró otro Bugatti Verón y trató de comprar un tercero. A finales de 2011, ambos Verón, así como nueve otros coches que poseía, fueron incautados por la policía francesa. En 2016, la justicia suiza inició una investigación por presunto lavado de dinero. Los fiscales de Ginebra ordenaron entonces la confiscación de 11 coches de lujo pertenecientes a Nguema Obiam, así como de un yate en los Países Bajos. La investigación fue cerrada tres años después, luego de que el gobierno ecuatoguineano aceptara pagar a las autoridades de Ginebra 1.3 millones de euros. En septiembre de 2018, a Nguema Obiam le fueron incautados más de 16 millones de dólares en efectivo y joyas que portaba en su equipaje mientras intentaba ingresar a Brasil. Si bien el vicepresidente justificó que aquel dinero estaba destinado a pagar un tratamiento médico, finalmente debió abandonar el país sin poder recuperar sus posesiones. El gobierno de Guinea exigió la devolución al vicepresidente de sus bienes incautados, mientras que la policía federal brasileña comenzó a investigar el origen de los bienes y no descartó que Nguema Obiam pudiese ser denunciado por lavado de dinero. Algunas autoridades brasileñas sospecharon que aquel efectivo podría haber estado destinado para la financiación de alguna candidatura presidencial para las elecciones de 2018, presumiblemente la fallida postulación de Lula da Silva. Nguema Obiam, por su parte, envió a sus abogados para negociar la devolución de sus bienes. Poco después, la policía federal en Sao Paulo llevó a cabo ocho órdenes de allanamiento en propiedades de Nguema Obiam en el país por sospechas de lavado de dinero. En el marco de las investigaciones, la justicia brasileña decidió incautar ocho vehículos de lujo utilizados por Teodoro Nguema Obiam. Otros 25 vehículos de lujo incautados en Suiza acabaron siendo subastados por una cantidad de 27 millones de dólares. Esto, señores, es una parte de los bienes públicos, del erario público de Guinea Ecuatorial que el que a día de hoy en Guinea Ecuatorial lleva a cabo supuesta lucha anticorrupción.